Tengo a mi derecha a un personaje relevante del periodismo español. ¿Cuánto tiempo llevas de periodista, Basilio? Bueno, pues fíjate, tengo 76 años. Empecé a trabajar a los 14. Ya trabajé no solamente en el periodismo, empecé a trabajar en una oficina con 14 años, en época en la que se trabajaba a todas las horas y a todas las edades. Y me jubilé a los 63, así que imagínate, pues 50 años prácticamente. Y la verdad es que siempre lo que he hecho ha sido el periodismo. Siempre he trabajado en el periodismo y ahora pues sigo haciendo el periodismo también. Tengo una web de golf, se llama Golfing One. Eso es lo que me une directamente al periodismo después de la jubilación. Yo trabajo en esa web, como dicen los sindicatos, por terapia ocupacional. Periodista, golfista. ¿Cuándo empezaste a jugar al golf? Pues mira, a jugar al golf empecé... Es curioso, porque yo he jugado al tenis. Pero tuve una lesión de una hernia de disco. Fue porque el médico me recomendó, el neurólogo me dijo, mira, no juegues al tenis, no juegues al golf. Por sus 12 años. Y este es tu último, Verdi. Bueno, yo espero que sea un albatros. Suceso trágico que ocurrió en el año 1954 en un pueblo de Salamanca. Algo que me contaron de niño y que he tenido siempre en la mente. No es exactamente igual que lo que aparece en la novela. Pero a partir de eso yo siempre he querido, digo, voy a ver si escribo algo sobre esto. Hasta que empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas y dije, un día pues me ponga. Y hace 3 o 4 años, después he escribido, pues me ha costado casi más tiempo encontrar una editorial que absolutamente el grupo Sialping Value me lo publicó. Es que esto es un par 5... Es un par 5 de los largos, de los del News Open. De los largos, largos, sí. Pues Basilio Rogado, periodista, novelista, pero sobre todo golfista. Sobre todo porque es lo que más tiempo dedico. Un federado madrileño y este es su libro. Gracias por ver el video.